Hola, hola, ¿qué tal amigos de Aliento Visión? Soy Víctor Manuel Tiburcio, director de programación aquí en Aliento Visión. En este día traemos un programa muy especial. Queremos interrumpir un poquito la programación porque queremos que puedan ustedes conocer a un hombre que tiene una visión muy interesante. Muchas veces nos enfocamos en evangelizar, en las calles, en grandes campañas. Por ahí un grupo que casi nunca alcanzamos, es el mundo de la política. Y este hombre tiene una visión interesante, increíble, de llegar con el Evangelio de Cristo a este grupo de personas que son políticos, presidentes, senadores, congresistas. Y quiero que lo lleguen a conocer a él. Me refiero en este día a nuestro hermano Luciano Bongarra. ¿Cómo están, mi hermano? Bienvenido a Aliento Visión. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias por recibirme. Para mí es un honor estar en contacto con la audiencia. Sé que mucha gente los ve a ustedes y para mí es un privilegio estar acá. El privilegio es nuestro. Mire, cuando yo me enteré de lo que usted hace, yo realmente me quedé con la boca abierta porque hay muy pocas personas que se enfocan en llegar con el mensaje de Cristo al mundo de la política, ¿verdad? Y antes de hablar de esta maravillosa iniciativa de Parlamento y Fe, hablemos un poquito de usted, ¿verdad? Bueno, ¿dónde nace primeramente? Hablemos un poquito de su contexto. ¿Y cómo y cuándo llega Luciano a tener esta pasión por el mundo de la política, a ser redimido por el Evangelio de Cristo? Bueno, soy argentino, tengo una familia hermosa. Dios me bendijo. Mi esposa Marina y mis tres hijos y cinco nietos. ¡Guau! Sí, no parece, ¿verdad? Pero ya estamos. Y mi nieta mayor va a cumplir 15 años. Así que Dios fue muy bueno conmigo. Yo pensé, ¿cómo alcanzamos al que no vais alcanzado normalmente? Esa es la realidad. Y en los primeros años de mi vida, mi padre fue un hombre extraordinario que fue fundador de escuelas. ¡Guau! En Argentina, cuando uno habla de José Bongarrá, que es mi padre, habla de las escuelas. Y yo veía la visión que él tenía, pero él también se relacionaba con políticos. Ok. Y les llevaba una biblia al presidente y todo eso. Y para mí eso fue un impacto muy grande. ¡Guau! Y con el tiempo empecé a trabajar con deportistas, porque yo dije, los deportistas nunca van a escuchar el evangelio si nadie los lleva. Les lleva el evangelio. Así que, bueno, de hecho formé una organización que se llama todavía Atletas Cristianos. ¡Guau! Y trabajamos con muchos deportistas. No te voy a decir con quién jugué, pero jugué con el mejor jugador del mundo. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Bueno, Escondido Maradona. ¡Guau! Y jugué con él y ayer el hermano de él, circunstancialmente, me mandó un saludo. ¡Guau! Yo lo llevé a Cristo al hermano de él, se llama Raúl Maradona. ¡Guau! Así que yo quería alcanzar al que no era posible que vaya a la iglesia el domingo, ni que escuche el pastor, ni que escuche la prédica. Y acordándome de mi padre y acordándome de la pasión que él tenía al llevarle una palabra de Dios a aquellos que están en autoridad, empecé a buscar oportunidad y hace 14 años, en Argentina, empezamos una reunión. En este mes de marzo, en esta época, éramos tres personas. ¿Quién les habla? Mi hijo, Mauro, un amigo mío y un embajador de un país de África, que es cristiano. El amigo mío de la iglesia me dijo, yo te voy a acompañar porque vos estás loco. Y esto no quiero que te frustres. Mi hijo porque cree en mí, como toda mi familia. Y el embajador fue alguien que estaba ahí y yo lo invité y sabía que era cristiano y vino. Y hoy el Señor nos da la honra de poder estar animando a hombres y mujeres de 45 países en todo el mundo. Pero todavía no llegamos al final. Es increíble. Dice Isaías 49.6. Víctor, este es un texto muy importante. Y que la audiencia lo tendría que saber muy bien. Dice que para Dios hay cosas que son poco y mucho. Para Dios es muy importante que vos estés haciendo lo que haces en este medio de comunicación. Quizás no sea tan importante para Dios que vos seas el pastor de una gran iglesia. Para Dios es importante que haya pastores que tengan grandes iglesias. Pero ese texto dice así. Poco es para mí que tú seas mi siervo para ciertas cosas. Y dice, te di por luz de las naciones para que lleves mi salvación hasta lo último de la tierra. Y yo siento eso como un llamado de Dios desde hace mucho tiempo. Y yo pensé, hasta lo último de la tierra. ¿Cómo alcanzar a diputados en Ruanda? ¿Cómo alcanzar a diputados en China? ¿Cómo alcanzar a diputados en Malasia? ¿Cómo alcanzar a diputados en Australia? ¿Cómo hacer? Levantando hombres y mujeres que tengan un corazón no parecido al mío. Porque eso es irrelevante. Parecido al corazón de Dios. ¡Guau! Porque dice la palabra que es menester. Es decir, es necesario, Víctor. No es una opción. No, a mí no me gusta la política. No, la política es sucia. Es verdad. Es verdad. Yo que conozco a los políticos y me conozco a mí. Y me conozco a mí. Todos nosotros somos personas que necesitamos que la presencia de Dios llene no solo mi vida, sino todos los días mi vida. Necesitan a Dios. Y si la política es sucia, dice que la oscuridad que no existe es la ausencia de la luz. Y si la luz no está en esos lugares, nunca va a haber el Evangelio de Jesucristo. Entonces, eso fue mi... Y ese es mi motor. Levantar hombres y mujeres de todos los países para que puedan hacer este trabajo, ministerio, llámelo como pueda. Te cuento algo. En Argentina tuvimos dos, por dos años, un presidente que nació en un pueblo que creo que si vos vas con el auto, ponés directa y apretás el acelerador y ya pasaste. Así chiquito. Wow. Se llama el pueblo Aníguiaco. En una provincia muy lejos de la capital de Buenos Aires, donde es la gran ciudad. Dos veces fue presidente. Wow. Si ese hombre hubiera escuchado el Evangelio en ese lugar, y hubiera recibido a Cristo en ese lugar, quizá hubiéramos tenido en Argentina por primera vez un presidente cristiano. Dios mío. Con valores cristianos. Wow. Pero nadie le habló. Entonces estoy pensando que mientras estoy hablando contigo y con toda la audiencia, hay gente que vive en un pueblo chiquito y dice, ¿qué puedo hacer yo? Ore por ellos y busque oportunidades de acercarse a ellos. Y esto es Parlamento y Fe. Y hablando de eso, eso me recuerda. Y es que a veces vemos a los políticos como si no fueran seres humanos. Pero son seres humanos que necesitan conocer el amor de Jesús. Y usted mencionó algo que me impactó, es que cómo esperamos que la política sea restaurada y redimida si no entra la luz, si no damos el espacio para que entre la luz de Cristo. Le hago una pregunta. ¿Qué le diría usted al cristiano que tal vez dice, hermano, la política, el creyente no está llamado a meterse en política? De hecho, ya Cristo viene pronto, no vale la pena meterse en la política. ¿Cuál sería su mensaje a ese tipo de cristiano que totalmente se aleja, se encierra al mundo de la política? Honestamente, ese cristiano es antibíblico, no conoce la palabra de Dios, no conoce la acción del apóstol Pablo y no conoce la obra del Espíritu Santo. ¡Guau! ¿Y por qué digo esto y con tanta vehemencia? Víctor, Roma fue un lugar clave en la vida de los cristianos en la antigüedad. De hecho, el apóstol Pablo muere en Roma, en una cárcel que se llamaba la cárcel Mamertina. Para que la gente entienda, Coliseo es como un estadio muy grande, después está el parlamento al lado, todo se hacía cerca ahí, y a dos bloques, dos cuadras, doscientos, trescientos metros, estaba la cárcel Mamertina. Yo pude estar ahí. ¡Guau! ¡Qué privilegio! Pudimos, sí, pude estar ahí porque hicimos una conferencia en Jerusalén de Parlamento y Fe y pasé por ahí, luego me quedé en Roma, no conocía Roma y estuve ahí. Y mi esposa me dice, vamos a la cárcel Mamertina, y yo honestamente no tenía, no sabía que había pasado ahí. ¡Guau! Pero cuando yo entro ahí, la guía nos dice, ahora pueden bajar a la cárcel. Era un pozo de piedra, muy tallado, realmente sin luz, con una ventana en el techo, y ahí el apóstol Pablo muere en ese lugar, pero previamente escribe tres libros de las cartas de la Palabra de Dios que nosotros tenemos. Primera y segunda, Timoteo y Tito. Escribe de puño y letra ahí. Ahora quiero, Víctor, que te ubiques en lo que estoy diciendo. En el Coliseo, a doscientos metros, estaban matando a los cristianos. ¡Guau! Eso eran fiestas, por eso la gente habla de pan y circo. Les daban de comer y les daban el circo, que era la matanza de los cristianos. Por eso decían pan y circo. Y el apóstol Pablo escuchaba en ese lugar los rugidos de la gente, la ovación por todos los cristianos que morían. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 1 de 4, le escribe a Timoteo y le dice, Timoteo, estoy en la cárcel, pero quiero que estés atento y escuches lo que te voy a decir. Te pido, ante todo, que se hagan oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, especialmente por los que están en eminencia. ¡Guau! ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente, porque es menester que todos procedan al arrepentimiento. ¡Guau! Todos. ¡Todos! Ese incluye a quién también, a los políticos. ¡A los políticos! Pero él estaba orando y pidiendo que se les predique el evangelio a los políticos, mientras estaban matando a los cristianos. ¡Guau! ¡Guau! Entonces, la persona que dice, no alcancemos a los políticos, es el mismo que puede estar diciendo, no alcancemos a los adictos, no alcancemos a los alcohólicos, no alcancemos a los sidosos, no alcancemos a los enfermos y cerrémonos en nuestras congregaciones, pasémosla bien nosotros, cantemos al Señor, un Señor que nos está diciendo otro mensaje. ¡Guau! Bueno, el mensaje de alcanzar a los políticos no es un capricho de Parlamento y Fe, ni de Luciano Bongarrá, no, no, no. El mensaje es el corazón de Dios que Pablo nos anima en la palabra a hacerlo. Pregunto, ¿la iglesia este domingo pasado oró por la guerra que hay en Ucrania? ¿Oró por los políticos? ¿Oró por el alcalde de la ciudad? ¿Está buscando estrategias para invitarle y tomar un café y hablarle? No para pedirle, ¿visto? La iglesia se especializa en pedir a los políticos necesidades de todo tipo. Ahora, hermano, yo quiero que entendamos bien esto. Vinimos a hacer luz y sal en un mundo que se está terminando. Y antes que venga Cristo, yo quisiera dejar un legado. Y este legado es que en cada ciudad, de cada país, de cada lugar del mundo, que llegue a este canal y que lleguen todos los canales cristianos, haya un hombre o una mujer de Dios que pueda llevar a Cristo a aquellos que están en la autoridad. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Eso me... Hay un mensaje claro ahí que al escucharlo a usted y al leer la Biblia, nos damos cuenta que el Evangelio es para todos, incluyendo también al político más corrupto del mundo. Él también debe escuchar el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Así que, si usted que me está escuchando a mí o viendo a mí en este momento, tenía ese pensamiento de que, no, la política, eso es para los impidios. No, mi hermano, si usted realmente cree en la gran comisión de Jesús, de ir y hacer discípulos, de ir y predicar la palabra del Señor, entonces ese mandato de predicar también aplica para ir al, en inglés, al City Hall, al City Council, a Washington D.C., ¿verdad? Al Parlamento y a que ellos también escuchen la palabra del Señor. Mi hermano, en estos 14 años que ya tiene esta iniciativa maravillosa de Parlamento y Fe, háblenme un poquito de la experiencia que ha tenido, a dónde han ido ustedes, a qué países, cuál ha sido el impacto en esos 14 años que han tenido ustedes en el mundo de la política a nivel internacional. Cuando comenzamos, bueno, como todo comienzo, es con muchos sueños. Y esos sueños son, a veces, imposibles de pensar, ¿no? Pero hay un texto de la Biblia, Víctor, que me encanta, que dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, es lo que Dios tiene preparado para los que le siguen. Así que yo me tomé de ese texto y digo, ¿por qué no? Y cada dos años nosotros organizamos conferencias de motivación. Y invitamos gente y juntamos dinero que nos cuesta muchísimo porque es un ministerio que no tiene recursos, pero que tenemos la gracia de Dios. Y empezamos en Buenos Aires, después hicimos la conferencia en Washington D.C. Me acuerdo que empezamos ahí en el Capitolio, la conferencia comenzó ahí, con una reunión, y después hicimos una conferencia en Jerusalén, impactando a todos los hermanos de Europa que pudimos llevar. Yo recuerdo que llamaba a amigos míos y le decía, mirá, hay un hermano de Croacia, que quiero que vaya a la conferencia, pero no tiene recursos. ¿Cuánto vale? Y me decía, sale tanto, bueno, dame el nombre y yo le saco el pasaje. Entonces yo me pasaba llamando y vino gente de Grecia, vino gente de Eslovenia, vino gente de muchos países, estuvimos ahí en Jerusalén. Y después hicimos una conferencia en Brasil. Y Dios fue impactando la vida de muchos políticos en estos 45 países. Pero ahora viene el gran desafío y es por eso que yo estoy aquí en Nueva York. ¿Sabes? En Nueva York es el areópago moderno. Es el lugar donde las ideas que salen de estos lugares se plasman en todo el mundo. Y me hace acordar al apóstol Pablo, cuando estaba en Grecia, que veía todos los altares, a los ídolos que había. Y a los no conocidos también. Y puso, y vio uno al no conocido. Y dijo, bueno, esta es mi oportunidad. Y ahí hace una predicación hermosa. Nueva York tiene un centro político muy clave, que son las Naciones Unidas. Y hace dos años atrás, antes de la pandemia, Dios me habló y me dijo, Luciano, ¿y por qué no Nueva York? ¿Por qué no impactar el pensamiento global? Y bueno, estamos acá para eso. Y mira lo que pasa. Cuando hablamos con políticos, yo aprendí durante años que ellos tienen un idioma diferente a nuestro. Es decir, yo a él no les puedo hablar con el idioma normal de un cristiano. Aleluya, alábalo, gloria a Dios. Exacto, a su nombre, gloria. Todo eso, si no, tengo que entender que ellos tienen otro. Y sus idiomas son temas de agenda. A ellos les interesa qué agendas hay que ellos puedan opinar y puedan intervenir. Entonces Dios me dijo, o me habló, me dio esa luz. Dice, ¿por qué no usamos la agenda que ellos tienen? Wow. Que se llama Objetivo Desarrollo Sostenible 2030. De las Naciones Unidas. De las Naciones Unidas. Y me puse a trabajar. Y vino la pandemia. Así que durante dos años estuvimos trabajando, preparando lo que va a pasar ahora en Nueva York, que quiero ahora te cuento. Pero utilizamos cinco puntos de esa agenda. Ok. Entonces alguien me dijo, pero Luciano, ustedes van a hacer política. Porque si vas a hablar de esa agenda, es una agenda política. Y yo le dije, bueno, vamos a tocar esa agenda. Pero Dios no tiene nada que decir con respecto a la pobreza. Wow. ¿No dice la Biblia mucho sobre cómo salir de la pobreza cuando uno se encuentra con Cristo? ¿No tiene nada que decir la Biblia de la educación? ¿O no será que las escuelas cristianas no están haciendo un buen trabajo? Y no podemos nosotros plasmar lo que hacen ellas en una agenda que sale de Naciones Unidas. ¿El medio ambiente no tiene que ver con los cristianos? Claro. ¿Qué pasó? Greenpeace, las organizaciones ecologistas, nos robaron. Lo que Dios puso. ¿Qué dicen los salmos? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo eso es creación de nuestro Padre. No tenemos nada que decir del medio ambiente y los cristianos. De la paz y la justicia. Vamos. Estamos en medio de una guerra. Los cristianos no podemos decir que Dios es nuestra paz. Dios es nuestra justicia. Él es nuestro juez. Y no tenemos nada que decir de la libertad que tenemos de confesar nuestra fe como otros cultos de la libertad religiosa. Ese es el tema, Víctor, que vamos a tocar en nuestra conferencia en Naciones Unidas. Vamos a hablar. Sí. ¿Qué viene ahora en mayo? Y ya lo estaba ya dándole la antesala, ¿verdad? En esos cinco minutos que quedan. Hablemos de este gran evento que ahora viene en mayo, ¿verdad? Hablemos de esto. ¿Qué es? ¿Verdad? Porque yo sé que ya los televidentes que están acá en Nueva York dicen, ok, yo quiero apoyar esto. ¿Qué va a suceder en mayo ahora en Queens, Nueva York? Perfecto. En mayo hemos organizado un evento, pero que es parte de un proceso, Víctor. Quiero que veas esto. Durante diez años vamos a hacer este encuentro aquí en Naciones Unidas. En el ámbito de Naciones Unidas. Ahora está muy difícil entrar por el tema de la pandemia. Del 16 al 20 de mayo estamos viniendo con políticos cristianos, con líderes de Parlamento y Fe, con pastores, con todos a Nueva York. Wow. Y eso va a ser, las conferencias van a ser en la iglesia Promise de Queen, que luego van a ver la dirección seguramente. Y va a ser durante el 16 al 20 de mayo. Pero todas las noches queremos invitar a toda la iglesia, queremos que ese lugar quede chico, de gente que vaya a escuchar, a participar y a ver el testimonio de hombres y mujeres de la política que han sido transformados por Jesús Cristo. Wow, excelente. Va a haber un día que vamos a tener el 18 de mayo un evento frente a Naciones Unidas. Háblenos de eso, eso me fascinó bastante. Y vamos a trabajar con políticos de Naciones Unidas de los 190 países, estas cinco cosas que yo hablé, pobreza, educación, medio ambiente, libertad religiosa y paz y justicia, desde una perspectiva cristiana. El Evangelio da solución a todos aquellos que lo buscan. Y queremos que Parlamento y Fe y esta conferencia que se llama así, UNR Global Conference. ¿Qué significa? Uniendo naciones y reconciliándolas con Dios. Wow. Conferencia global. ¿Qué dice la palabra? Ahora, la palabra dice en el libro de Corintios, dice que Dios nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. ¿Sabes qué, Víctor? Olvidando nuestros pecados. Yo soy un pecador. Yo también. Y todos nosotros, el que se pone como juez y tiranó, no, los políticos, esto, lo otro, hay tres dedos que lo están acusando a sí mismo y le están diciendo, mire, somos pecadores. Pero Dios olvidó eso y nos dio a nosotros un trabajo. Y esto es Parlamento y Fe. Este es el trabajo de llevar a Cristo a aquellos que están en la autoridad. Yo estoy tan contento en este momento porque, como le comentaba usted detrás de cámaras, esa es la primera vez que veo una iniciativa a nivel global. Claro, en Washington ya hay organizaciones para Estados Unidos, pero nunca he visto algo como lo es Parlamento y Fe, que es algo a nivel internacional. Yo soy tan contento de esta iniciativa. Y la pregunta que le hago es, y sé que también muchos televidentes también tendrán la misma pregunta, Ok, ¿qué puedo hacer yo, que tal vez nunca tendré la oportunidad de ir a Washington DC o de ir al Parlamento Argentino o de mi país? ¿Cómo puedo yo apoyar esa iniciativa tan hermosa y tan bíblica, verdad, como lo es Parlamento y Fe? ¿Cómo pueden los televidentes apoyar este maravilloso ministerio? ¿Cómo, llamando a dónde, a través de qué sitio web pueden ellos contactarlo a usted para saber más información? Para inscribirse al evento también que tenemos en mayo, ¿dónde pueden ellos comunicarse con usted? Te voy a dejar todo el material para que la gente lo tenga. Excelente. Déjame decirle algo a la audiencia. Claro que sí. Y si quiere, mira la cámara para que le dé un mensaje directo. Gracias por estar acá. Dios le puso ahí para que escuche este mensaje. Necesitamos recursos, sí. Me duele el corazón, hermanos de África, de países de Europa, de los bancanes que quieren venir y no tengo forma de traerlo. Y tenemos un presupuesto, todavía no llegamos a cumplirlo y queremos que nos apoyen. Quizás usted no pueda ser parte activa, pero es parte orando por nosotros. Y hay una canción que yo siempre cantaba, pero ahora tiene más sentido. Quiero oír, orar o contribuir. En esto tenemos que venir a la conferencia, puede ser, y ahora usted va a poder inscribirse. La conferencia no tiene costos, si usted es de acá del área, si no estamos buscando los costos para pagar hoteles y nada más. No queremos, no tenemos un fin, no nos interesa eso. Lo que queremos es tener los recursos que Dios nos va a dar, sin duda. Y usted puede ser parte de eso. Le vamos a dar un link y todas esas formas que hoy hay, vio. Y usted puede, con ese link, puede ayudarnos, no a mí, sino ser parte de esta conferencia global que va a traer gente de muchos países para que el nombre del Señor llegue a ciudades donde usted nunca imaginó llegar con una ofrenda, con muy poquito o lo que Dios ponga en su corazón. Porque usted me dice, ¿cuánto hay que poner lo que Dios ponga en su corazón? El otro día alguien me contó que le dijo a alguien, ¿cuánto necesitas lo que Dios puso en su corazón? Y le hizo un cheque de varios ceros. Y esa persona se quedó porque Dios le había puesto eso. Yo no le estoy diciendo cuánto, estoy diciendo cómo hacerlo para que el nombre de Dios sea conocido en el mundo de la política. Amén. Mi hermano Luciano, gracias. Vamos a orar por usted porque yo sé que esta iniciativa es de Dios. Créeme que cuando me enteré de esto ayer, yo hicimos todo lo posible para entrevistarlo hoy mismo a usted porque es algo que debe, ojalá que el mundo cristiano realmente apoye esto, ¿verdad? Porque es algo que si realmente queremos ver a políticos cristianos o por lo menos temerosos de Dios, hay que empezar hablándoles a ellos, ¿verdad? Y creo que el Parlamento y Fe está haciendo esto y más. Así que lo felicito a usted, mi hermano. Una vez más, ¿cuándo es el evento en mayo? 16 al 20 de mayo. Estamos a 20 días casi del evento. Dos meses, perdón. Dos meses del evento. 16 al 20 de mayo van a venir muchos hermanos. Necesitamos gente que nos ayude, voluntarios, porque hay que hacer el rally, como dicen ustedes, de los aeropuertos. Tenemos comida, tenemos muchas cosas. Queremos que la gente que venga, que viene de países muy pobres, algunos, puedan estar en el mejor hotel y los queremos honrar. Pero necesitamos, obviamente, que todos hacer un gran equipo. El equipo de Parlamento y Fe USA sería acá y de todos los países para estar con nosotros. Gracias, Víctor. Excelente. Amigos de Aliento Visión, gracias por acompañarnos en este programa especial que estamos haciendo ahora mismo sobre Parlamento y Fe con nuestro hermano Luciano. Por favor, apoya a ese ministerio. Llame al número que está en pantalla, ¿verdad? Contacte al hermano Luciano. La idea es que podamos apoyar a un ministerio tan hermoso como lo es Parlamento y Fe. No cambie de canal porque viene más programación, más palabra, más música que va a edificar tu vida. Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.